Esta llamada se está grabando. Muy bien, queridos estudiantes. Hola, Bilba. Buenas tardes. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Voy a presentar la pantalla. En este cuarto año, bueno, hemos visto el primer bimestre, todo lo que era la literatura incaica, la literatura, en este caso, de la conquista, luego la colonia y la emancipación. En ese orden vamos a ir avanzando para poder desarrollar a grandes rasgos lo que corresponde al tema de literatura y, en este caso, dos sesiones de literatura, una sesión de gramática y uno de R.V. va a ser nuestro trabajo en este segundo bimestre. ¿Eh, chicos? Muy bien. Ahí pueden observar en la pantalla. Vamos a hablar del costumbrismo peruano, ¿ya? El costumbrismo peruano como, digamos, lo marco en la cual vamos a desarrollar nuestras, en este caso, nuestros aprendizajes dentro del campo de la literatura peruana. Muy bien. Vamos acá. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Aquí vemos una imagen. A ver, alguien... Señor de los milagros, profesor. Señor de los milagros, profesor. Una procesión, ¿no? ¿Cierto? ¿Procesión? Sí. Sí, procesión. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué mes se realiza esta procesión? En qué mes? Octubre. Octubre, mes de octubre, profesor. Claro, en el mes de octubre, ¿no? Muy bien. Ahora, la pregunta ahí dice, ¿qué se acostumbra a comer o hacer en esos días? ¿Qué se acostumbra a comer o hacer en esos días? Comer turrón, picarones, porra morada, mucho. Turrones, profesor. Muy bien, comer turrones, ¿no? Sobre todo los famosos turrones. ¿Y las personas de qué color visten en ese mes? Morada. Morada, profesor. Morada, profesor. Muy bien, excelente. Es el mes morado. El mes morado, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, luego dice, ¿consideras que se debe mantener en nuestra sociedad esa costumbre? Sí, profesor. Ya se mantiene, profesor, porque hay muchas personas que ya tienen de costumbres festejar el mes de octubre del mes morado, pues, ¿no? Claro. Es la tradición, profesor. Muy bien. Entonces, obviamente, esta imagen que representa el Señor de los Milagros es una costumbre muy arraigada, ¿no? Muy arraigada, en este caso, en la sociedad, en el pueblo limeño, ¿no? Ahora, esto, sobre todo, sea en Lima, pero también en las provincias, también hay costumbres, ¿no? Hay costumbres. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar. Violeta, ¿de qué parte del Perú eres tú, Violeta? De la selva, profesor. ¿Qué parte de la selva? A ver, ilústranos. Pucalpa. En Pucalpa, por ejemplo, este, ¿cuál es la fiesta más grande durante el año? ¿Cuál es la fiesta más grande? San Juan, profesor. La fiesta de San Juan, que es el mes de junio, que ya están ya a full la hora, que es el 23 de junio. Nosotros en Lima celebramos el Día del Campesino, ¿no? Allá celebran el San Juan. Claro, la fiesta de San Juan, sí, en la Amazonía es la fiesta de San Juan, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Violeta, bueno, no, bueno, personalmente no conozco, este, las, el, el oriente peruano. ¿Qué se acostumbra a comer, por ejemplo, en estas festividades de San Juan? Mayormente hacen juane, mayormente lo que es allá es, bueno, el plato típico de esa fiesta es el juane. De ahí lo que es tomadas, ¿no? Hacen fiestas y comidas que son como parrillas. Pero el esencial es el juane. Cocinan de un día para otro para que ya no cocinen el día, que es el céntrico. Hay, el día de, en este caso, la fiesta de San Juan, ¿hay procesión así, misas, hacen procesión de algo? No, profesor, no hacen misa. Allá no hacen misa de nada. No hay, no hay eso, ¿no? Solamente es una fiesta, hay fiesta, fiesta bailable. Solamente todo es fiesta bailable en el mes de San Juan, donde que hacen un poco, más o menos, que corren, que caminan, que obsequian, es el día del pescador, ¿no? Que regalan pescados en los puertos. Y es a nivel de la selva. Claro, correcto. Muy bien, Violeta. Excelente. Bueno, un poco conocemos, ¿no? La cual es la costumbre de Pucalpa, en este caso, en su festividad, que es la festividad de San Juan, ¿no? Que está, ya por poquito a poquito, faltaba 15 días, un poco menos para esa actividad. A ver, otra pregunta. Voy, a ver, Vanessa Vázquez. Vanessa. ¿Me escuchas, Vanessa? Sí, profesor, sí. ¿De qué parte del Perú eres tú, Vanecita? Yo soy de Quito, profesor, pero radico acá en Lima. Ay, ay, ay. Y en Quito igual se festeja la de San Juan, ¿no? La fiesta de San Juan, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Muy bien. Entonces, por ahí, en la Amazonía comparten sus tradiciones, las costumbres de la selva peruana, ¿no? A ver, ¿alguien nos puede comentar de su ciudad natal? De su... Yo, profesor, por acá, por el tocache, hacen juane, en San Juan, ¿no? Hacen juane, comparten con familia, van al río, se bañan, hacen todas esas cosas. Yo vivo hace cuatro años, ¿sí? Pero, esos cuatro años que viví, han hecho así, comparten, van a cocinar, se bañan en río, hacen una fiesta. Así lo veo. Muy bien, Nelida, gracias. Bueno, lo que Nelida pudo aportar ahí es que la gente acostumbra irse a bañar al río. Bueno, seguramente hace mucha calor, ¿no? A ver, Francisco Correa, algo más que puedes aportar. ¿Qué tal, profesor? Yo soy del sur, vivo en la provincia de Cañete. Y aquí se acostumbra, por ejemplo, un día festivo sería celebrar, se celebra la descendencia, la afrodescendencia que tenemos por aquí, ¿no? Excelente. Y en el tiempo del Virreinato y de la Conquista Española, por aquí quedaron muchos, este, muchas personas que fueron traídas de África, pues, muchos esclavos. Así es. Y ahí se celebra, pues, cada año, haciendo igual, como dijo hace un momento la compañera, haciendo preparativos culinarios, más que nada, ¿no? Sobre todo la sopa seca con carapúlcara, que creo que en otros lugares también se le conoce como manchapecho. Bueno, postres como la mazamorra, el arroz con leche, o el arroz zambito, y cosas similares, ¿no? Por decirlo también con el tema de la danza, ¿no? Y sobre todo el despertar el interés por la historia, por la historia de esas personas que fueron traídas desde otro continente hasta aquí en esas épocas. Cómo llegaron, cómo es que se más se liberaron después del esclavito, ¿no? Correcto, Francisco. Disculpa, ¿en qué mes se celebra esa festividad? Esa es ahora en agosto, si no me equivoco. En agosto. Ah, ok, muy bien, excelente. Fíjense, nosotros un poco más ya conocemos, en este caso, en Cañete, que se celebra, pues ahí nos decía, a los descendientes o a los afrodescendientes que vinieron de África. Y seguramente por ahí, Francisco, ¿has escuchado usted, he escuchado, conoces el baile de la zamacueca? Claro, se hacen diferentes tipos de bailes, ¿no? Por lo tanto, los bailes típicos culturales, ¿no? De la gente que proviene de esa desendencia. Excelente, gracias, muy bien, gracias por tu aportación a la sesión. Hola, Xiomara, señorita, a ver, Xiomara Machaca, ¿de dónde eres, Xiomara? Sí, profesor, yo soy de Arequipa. Aquí en Arequipa se celebra la Virgen de Chapi. Todos van al santuario, pasan en familia ahí, prenden sus velas, o a veces la Virgen recorre en el costero, arriba en el cielo, recorre, y eso lo hacemos nosotros en Arequipa. Y esa Virgen, la Virgen de Chapi, ¿en qué mes se celebra, disculpa, para visitar Arequipa? En primero de mayo se celebra eso. Ah, ya pasó, hace poquito pasó entonces. Muy bien. ¿Y qué comen, por ejemplo, en esa festividad? ¿Cuál es el plato típico de...? O sea, comemos de todo, no hay un plato específico para comer en ese día, en esa... Ah, correcto. Muy bien, gracias, Xiomarita, un poco conocemos también a, en este caso, Arequipa. Y en este caso, queridos chicos, estamos hablando del costumbrismo como movimiento literario, ¿no? Y el costumbrismo tiene que ver con lo que ustedes han explicado, las costumbres de nuestros, de nuestras provincias. Y en este caso veíamos en la imagen la costumbre desde el pueblo limeño, ¿no? Bien, acá vemos... Veo, veo, ¿qué ves? ¿Qué ven, chicos, en estas imágenes? Una pareja bailando, profesor, que está bailando marinera. El baile del negro, yo creo, si no me equivoco. Ajá. Ahí va, ¿no? Puede ser marinera, negroide, este... ¿qué más? Música criolla, profesor. Ajá. Criolla hablar también. Sobre todo, ¿no? Sobre todo estos bailes que se practican en la costa de nuestro país, en la costa peruana. Muy bien, vamos entonces a platicar el día de hoy del costumbrismo. Como idea preliminar vamos a indicar que el costumbrismo, su mismo nombre dice, costumbre, es una tendencia a un movimiento artístico que pretende que la obra de arte sea una exposición de los usos y costumbres sociales. El costumbrismo se extiende en todas las artes, ya, chicos, en todas las artes. Pueden hablar de cuadros costumbristas, novelas costumbristas, etc. Siendo el folclor a menudo una forma de costumbrismo, el costumbrismo tiene una consideración transversal a lo largo de la historia del arte, pudiendo darse en cualquier momento de ésta. Sin embargo, se tiende a hablar de costumbrismo especialmente relacionado para los autores a partir del siglo XIX. ¿Qué más podemos indicar del costumbrismo? A diferencia del realismo, que por ahí se puede confundir, el costumbrismo se encuentra o se haya relacionado no a un análisis de los usos y costumbres que relata. Por lo tanto, es un mero retrato sin opinión de esas costumbres. Motivo por el que a menudo se habla de cuadros costumbristas para referirse a cualquier de estas manifestaciones, manifestaciones no solo pictóricas. En el Perú, el costumbrismo se vio reflejado en la literatura en los primeros años de la República. El costumbrismo peruano se caracterizó por ser autocrítico a las costumbres de la época y destacan en esta etapa dos escritores muy connotados, Felipe Pardo Aliaga y Manuel Ascenso Segura. A ver, cuando hablamos del ángulo literario, chicos, el costumbrismo básicamente se va a centralizar en Lima. Las provincias en esa época todavía estaban olvidadas. Ojo, hablamos después de la independencia, cabe decir, más o menos a partir del año de 1826 en adelante, hasta más o menos 1848. Entonces, el costumbrismo que se va a reflejar sobre todo va a ser el costumbrismo limeño. Y hemos indicado que, en este caso, destacan los escritores Felipe Pardo Aliaga y Manuel Ascenso Segura. Ahora, el costumbrismo no solamente se vincula al campo literario, sino también a otras artes, como la pintura, por ejemplo. He entendido que el mejor pintor peruano, para mucha crítica, es, por ejemplo, Pancho Fierro. Pancho Fierro es un pintor limeño en la cual va a retratar las costumbres limeñas desde la época de la colonia. Y sus cuadros pictóricos muestran eso, ¿no? Por ejemplo, las famosas tapadas, ¿no? En Lima, las mujeres, en la época de la colonia, vestían, pues, así como musulmanes, ¿no? Podían ver un manto en la cabeza, un velo, y podían ver solamente por un ojito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, que Pancho Fierro es uno de los mejores pintores peruanos que corresponde también al costumbrismo. Bien, ¿qué características encontramos durante el costumbrismo? Sobre todo, vamos a encontrar en este punto el apego a la realidad inmediata, ¿no? A la realidad inmediata. Percibe sus estratos epidémicos de la sociedad limeña. Otra característica es la capacidad descriptiva de tipos y costumbres. Acá se describe cómo era la costumbre del pueblo limeño, ¿no? Otra característica es la tendencia satírica. Cuando hablamos de sátira, entendemos de burla, ¿no? Ya sea como burla, como lucha ideológica y política. Otra característica es el tono realista y panfretario. Cuando decimos tono realista es que se refleja la realidad de las costumbres de aquel entonces, ¿no? Luego tenemos la característica de la obsesión enjuiciadora, es decir, van a criticar la sociedad limeña de aquel entonces, estos escritores, ¿no? Y van a manifestar desde una actitud moralizante, o sea, van a tratar de moralizar a las costumbres limeñas por algunos excesos que se cometían fruto de esas costumbres. Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad, en este caso hemos dicho Lima, sobre todo de Lima. Su medio de expresión es el teatro, eso sí hay que tener en cuenta, el teatro, y el periodismo, ¿no? Y el periodismo. Dentro del teatro vamos a encontrar fundamentalmente la comedia, ¿no? La comedia de tipo festivo. ¿Ven, chicos? La comedia de tipo festivo. Muy bien, eso como características. Ahora, los representantes de esta obra vamos a encontrar a estos escritores. A Felipe Parro Aliaga, Felipe Parro Aliaga, tiene una obra que se llama Frutos de la Educación. Otro escritor es Manuel Asensu Segura, su obra que se llama Ñacatita. Narciso Arestegui, con su obra Padre Orán. Ramón Rojas y Cañas, con su obra Museo de Limeñadas. Flora Tristán, con su obra Peregrinaciones de una Paria. Manuel Atenasio Fuentes, Aletazios de Murciélago. Bien, de estos escritores, queridos estudiantes, hay que tener en cuenta estos dos primeros. Ya, no hay que olvidarnos esto. A ver, un ratito. A Felipe Parro Aliaga, con su obra Frutos de la Educación. Y tiene otra obra también que se llama El viaje. Manuel Asensu Segura, con su obra Ñacatita. Esos dos son los mejores escritores exponentes del costumbrismo peruano. Ahora, el costumbrismo de nuestro país, sobre todo en Lima, estuvo dividido en dos bloques. Uno que se llaman criollistas y otro que se llamaban los anticriollistas. Los criollistas tienen una tendencia popular. Con esa tendencia popular se refiere al pueblo. Chicos, tendencia popular vinculado al pueblo. Mientras que los anticriollistas tenían una tendencia aristocrática. Cuando decimos tendencia aristocrática, básicamente vinculado a los limeños. A los limeños. Entonces, a la Lima de los ricos, digámoslo así. A la clase pudiente de Miraflores, por ahí. El criollismo va a desarrollar un lenguaje de tipo popular. O sea, es sencillo, fácil de entender. Mientras que los anticriollistas desarrollan un lenguaje castizo. Un lenguaje así rebuscado, ¿no? Muy artificioso. El criollismo va a mostrar una tendencia de tipo liberal. Mientras que los anticriollistas, una tendencia de tipo conservador. ¿Y en qué consistirá en esto, profe? ¿Qué es lo liberal y qué es lo conservador? Lo liberal es que ustedes saben que logramos nuestra independencia el 9 de diciembre de 1824, con la última batalla que fue la batalla de Yadacucho, en la que se firmó la capitulación de Yadacucho, en la que los españoles firman, admitiendo su derrota. Y a partir de ese momento, en el Perú, se desarrolla un gobierno republicano. Es decir, un gobierno republicano en la cual puede haber elegidos y ser elegidos. O sea, nosotros, los peruanos, a partir de ese momento podemos elegir a nuestros gobernantes. Entonces, ese es el tipo liberal, ¿no? Mientras que conservador, se entiende que los virreyes nos sigan gobernando. Recuerden que los virreyes, que fueron en total de 42 virreyes que tuvimos en nuestro país, esos 42 virreyes no fueron pues elegidos por el pueblo. Simple y llanamente el rey de España enviaba y cumplía su misión. Entonces, no había democracia en nuestro país. Los criolistas tenían una tendencia civilista, o sea, de los civiles, ¿no? Mientras que los anticriolistas, sobre todo encarnados por los militares. Los criolistas dicen que tenían simpatía por un gobierno republicano. Ya saben, gobierno republicano, ese es el reflejo de la independencia. O sea, San Martín, Bolívar, lucharon por nuestra independencia y darnos un gobierno de tipo republicano, que en ese caso tiene sus preceptos con la Revolución Francesa de 1789. Y gracias a ello, pues, se, digamos, expande la democracia a nivel mundial, a nivel global. Antes de la Revolución Francesa, pues, no había democracia. Simplemente los gobiernos eran autocráticos, ¿no? Y mientras que los anticriolistas, ellos tenían una añoranza por el periodo colonial. Querían regresar, fíjense, querían regresar a la época de la colonia. Decían que los peruanos, después de la independencia, no estábamos preparados, no estábamos capacitados para gobernar a nuestro joven república. Entonces decían, no, queremos regresar a la época colonial, colonial, que los españoles no sigan gobernando, ¿sí? Como máximo exponente del criollismo tenemos a Manuel Asensu Segura, ¿no? Y como el máximo exponente del anticriollismo tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. Ahí un poquito vemos a Felipe Pardo y Aliaga, llamado el satírico limeño, ¿no? Representa el anticriollismo y o el pasadismo, ¿no? Tuvo una tendencia conservador, ¿no? Conservador y defensor de la colonia, ¿sí? Es antirepublicano. Estuvo contra la democracia este señor. No le gustaba la democracia. Sobre todo él añoraba, pues, vivir la época colonial con los virreyes y todo. Los libros que escribió Felipe Pardo y Aliaga son Frutos de la Educación, en la cual se ridiculiza la samacueca, que es un baile popular. Como vuestro compañero hoy día nos explicaba, en su, digamoslo, en su participación, en ese caso nuestro compañero Francisco, a la danza de los morenos, ¿no? Esta obra, Frutos de la Educación, se vincula a la historia de un miraflorino, de un hombre, de un joven de clase alta, que es enamorado de una muchacha de clase pobre, de La Victoria. Pero un día la muchacha le invita a visitar a su distrito, en este caso La Victoria, a su casa, y cuando él mira a florino, el joven de clase alta va y la encuentra a su novia bailando la samacueca. La samacueca es una danza muy parecida al negroide, en la cual la mujer y el varón mueven la cintura. El muchacho mira ese espectáculo y simplemente se horroriza y dice, qué escándalo, ¿no? ¿Cómo puede encontrar a mi novia bailando eso? Entonces, ahí se ve la educación entre el pueblo, el sector popular de Lima, y la clase, digamoslo, alta de Lima, en ese caso que es Miraflores, ¿no? Esa lucha, esa confrontación de estratos sociales que se da en una misma región, en una misma ciudad, ¿no? Entre la clase alta y el pueblo. Por otro lado, tenemos a otro escritor, que es Manuel Asensio Segura, considerado el padre del teatro nacional. En este caso, este señor representa el criollismo peruano o también llamado colorismo. Este señor sí defendió lo criollo, lo popular y lo nacional, ¿no? Es decir, Asensio Segura quería que nuestro sistema republicano, aunque débil, pero debe seguir consolidándose, ¿no? En nuestro país. Esa era su postura. Entre estos dos escritores, entre Manuel Asensio Segura y Felipe Parroaliaga había una confrontación. ¿Y cómo, profe, dirán ustedes? A través de los periódicos. Ahí compartían sus ideas y, pues, como se dice, daban duro, ¿no? Entre las dos tendencias, tanto los criollistas y los anticriollistas. Las obras que escribió Manuel Asensio Segura son, entre otras, El sargento Canuto, La pelimertura o La pelimuerta, etcétera, entre otras obras más. Bien, un poco vamos a platicar de Manuel Asensio Segura para tener una idea. Ese señor nació en Lima en 1805 y falleció en 1871. Hemos indicado, nació en Lima, su padre perteneció al ejército español, es decir, su papá defendió en la batalla de Junín, Ayacucho, al ejército español e hizo que siguiese la carrera militar como cadete del ejército realista y su familia residió en Huancabelita. Ahora, Manuel Asensio Segura, él mismo también peleó como parte del ejército español en la batalla de Ayacucho. Ya saben que en la batalla de Ayacucho los españoles perdieron y después, en este caso, ya después de la derrota, dos años después, Manuel Asensio Segura se incorpora al ejército nacional, al ejército patriota, alcanzando el grado de sargento mayor hasta 1841. En este caso, en el ejercicio de las armas se ingresa a la burocracia como empleado del Ministerio de Hacienda y luego contrajo matrimonio con María Josefa Fernández de Viena. Inició sus actividades literarias como con la obra El sargento Canuto y la novela de Gonzalo Pizarro, publicado en El Comercio en 1839. Y va a fundar el diario La Bolsa, La Bolsa, en 1841. En esa época, los periódicos eran muy sugerentes, así que La Bolsa, El Fusilado, La Mosca, entre otros periódicos que eran muy sugerentes los títulos de los libros, ¿no? En la cual se enfrascaban, pues, entre criollistas y anticriollistas. Bien, ¿qué obra se escribió Manuel Asensio Segura? A ver, queridos estudiantes, ustedes tienen que tener algo muy claro, ¿no? Recordarnos de todos los escritores sus obras va a ser harto difícil, ¿no? Muy difícil, muy complicado. Quizás podemos recordarnos las obras más importantes de los autores. Pero hay una técnica que se llama la menotecnia, que podemos aplicar no solamente en literatura como en las obras, sino también en otros, en otras áreas. ¿Y qué es la menotecnia? Es una técnica que tú mismo como estudiante tienes que formártelo y, este, y, digamoslo, reconocerlo fácilmente por ciertas estrategias que cada uno lo tiene que manejar. Por ejemplo, a ver, un ejemplito, ¿ya? A ver, chicos, chicas, dígame, ¿cuáles es el nevado más alto del Perú? La cumbre más alta del Perú. La cordillera de los Andes, profesor. La cordillera de los Andes. Pero hay un cerro, nombre de un cerro en especial. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese? El Huascarán, profesor. El Huascarán, profesor. Correcto, muy bien, el Huascarán. El Huascarán que está en la cordillera blanca, sí, en la cordillera blanca, está acá en el Callejón de Huaylas. Acá, estamos en Huaraz, de acá viene Carhuás, luego viene Yungay. En Yungay está el Huascarán. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto mide sobre el nivel del mar? ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Tienen idea cuánto de altura está? Como 5200, creo, profesor, sin más, no me equivoco. Muy bien, Violeta, de 5200. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien recuerda cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? Ya, vamos a ver acá, ¿ya? Les voy a enseñar una menotecnia acerca de esto. Te pueden preguntar como parte de tu cultura, genial, y alguien te diga, a ver, la sesión no sigue, a ver, muy bien, esta sesión, ¿qué grado estás? cuarto, excelente, a ver, ¿cuál es el elevado más alto del Perú o el cerro más alto del Perú, el Huascarán, muy bien. ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el mar? Guau, ahí sí me chapaste, no recuerdo, ¿no? Entonces, no te olvides, ahí aplica tu menotecnia, ¿y en qué consiste? El Huascarán mide sobre el nivel del mar es a 6,768 metros sobre el nivel del mar. Es la medida del Huascarán sobre el nivel del mar. 6,768. Ahora, tú recordarte 6,768 quizás se te va a hacer difícil porque es un poco juego de 6, 7, 8, ¿no? 6,768, pero sí, lo que puedes aplicar acá es tu menotecnia. ¿Y en qué consiste, profe? Aplicas esto. Ya sabes que está sobre 6,000. 6,000 de 6 le sigue, ¿qué número? 7, 6,7. De 67, ¿qué le sigue? 68. Entonces, no te olvides, cuando te preguntan en algún momento cuánto mide el Huascarán, ya te vas a recordar, 67, luego que viene después 67, viene 68. Y el número sería, pues, 6,710. 68. Entonces, eso se llama menotecnia. Y cuando tú vas a estudiar, chico, chico, chica, señorita, señorito, siempre tienes que aplicar tu menotecnia. ¿Por qué, profe? Porque no todo te vas a acordar. Entonces, tienes que buscarte ciertas estrategias en la cual te permite recordar con facilidad. Entonces, estoy seguro que va a pasar un año y si alguien te pregunta cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del marco, no te vas a olvidar, le vas a decir, guau, guau, a ver, era 6, va a ser 6, después le sigue 7, 67, luego de 67 viene 68. Ya no te vas a olvidar porque vas a aplicar tu menotecnia, ¿sí? Eso es una técnica para recorrer rápido. Ahora, otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplito. A ver, ¿ustedes conocen los pronombres objetivos? ¿Qué pronombres objetivos conocen, por ejemplo? Les voy ayudando, ¿ya? Por ejemplo, un pronombre objetivo es el T, ¿ya? el T. Otro pronombre objetivo es LO. Otro pronombre objetivo es ME. Otro pronombre objetivo es SE. Wow, it's ME. Otro es SE. Ahora, si yo le borro esto, vamos acá. Fíjate, es T, LO, ME, SE. Ahora, yo le borro esto. ¿Te recuerdas? ¿Se recuerdan? LO, ME, T, LO, ME, SE. Muy bien. Pero yo te pregunto, a una semana, el próximo domingo, les pregunto, chicos, ¿se recuerdan los pronombres objetivos, en este caso, los enclíticos? Quizás sí, quizás no. Tengo mi hojita, profesor, pegado en mi compo, lo voy a poner. Muy bien, Violeta. Pero ¿saben cuándo no se va a olvidar? Aquí, observen esto, ¿eh? Observen. No sé, no, 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 en lo posible traten de no, este, no va a decir, profe, qué barbaridad cómo ese profesor nos va a hablar de esas cosas. Esto sí, no se van a olvidar. ¿Cómo lo vas a formar? Estos pronombres que les he dicho, fórmalo de esta manera. Primero el ME, guayos, ME, luego lo pones ME, TE, TE, LO, TE, TE, LO, METESELO. Claro, METESELO. Entonces, ahí no te vas a olvidar, ya pues, si algún momento me van a preguntar a alguien, dice, ¿cuáles son los pronombres objetivos? METESELO. METESELO. Entonces, ya no me voy a olvidar. Entonces, me va a ser fácil recordar. Eso se llama menotecnia, chicos. Ahora, ustedes eran, profe, ¿para qué sirve este METESELO? Estos pronombres encléticos, ¿saben para qué funcionan estos? Sobre todo, todas las palabras sobresdrújulas que ustedes han escuchado, han estudiado en segundo año, primer año, todas las sobresdrújulas tienen estos pronombres. No hay ninguna que no tenga. Todos tienen esto. Ejemplo. Yo puedo decir así, mira, el verbo mira. MI, míraselo. Mira, cojo estos, míraselo. Ahí está, míraselo. Entonces, acá yo lo mento así. Míraselo. Es una palabra sobresdrújula. La tilde va ahí. Míraselo. Tómatelo. Agárratelo. Este, castígamelo. Por ejemplo, son sobresdrújulas. Y todas sobresdrújulas se forman con esto, con estos cuatro. Entonces, no te vas a olvidar nunca. Ahora, ¿en qué más se utilizan estos pronombres? Por ejemplo, cuando usamos los verbos, ¿no? En forma enclítica o también, pues, proclítica. Yo puedo decir, por ejemplo, así, me, ya estoy cogiendo el pronombre, me visitó, ya, me visitó. ¿Qué es correcto decir? Me visitó mi vecina, por ejemplo, ¿no? me visitó. Pero, también es correcto decir, es correcto decir así, vi, visitó, vi, si, to, y este me, lo añado al final, visitó me. Es correcto. ¿Me visitó? Es igual decir, visitó me. Es igual. Entonces, estos pronombres se van a añadir cuando va antes, se llama en forma proclítica, y cuando va después se llama enclítica. Ese es el tema de gramática que seguramente lo han visto en segundo año, pero más o menos ahí. Entonces, fíjense la menotécnica, la menotecnia, cómo nos va saliendo. Entonces, profe, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? Vamos a hacer eso, ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la menotecnia aplicando en una obra literaria, ya, en las obras de Manuel de Ascenso Segura. Entonces, presten atención, y si saben este temita ustedes, no se van a olvidar las obras de Ascenso Segura. Y vamos a hacerlo a manera de un cuento, ya, vamos a crear un cuento para entenderlo mejor. Bien, estas son las obras de Manuel de Ascenso Segura. Yo lo voy a crear a manera de cuento. Escuchen, por favor. Dice que había una vez un sargento de nombre Canuto, y su esposa era una señora que se llamaba Ñacatita, ¿no? El sargento Canuto y el Ñacatita fueron muy felices, y tuvieron una hija que se llamaba Francisca, y un día celebraron el santo de Panchita. Saben que a las franciscas se les dice Panchita, ¿no? Celebraron el santo de Panchita. El día de su cumpleaños, el sargento Canuto le llevó de regalo a su hija un juguete. Hubo una fiesta, y en esa fiesta el sargento Canuto fue vestido de salla y manto, ¿no? Se dice que la fiesta fue tan grande y apoteósica, en la que el sargento Canuto comió, bebió, pero lamentablemente en exceso, y murió lamentablemente el sargento Canuto. Bueno, ustedes ya saben que los militares, por lo común, no tienen solamente la esposa, en este caso que era Ñacatita, sino que tenían otras dos amantes. A una de ellas le llamaba la pelimortura, o la pelimortada, y a la otra le llamaba la moza mala. Al final quedaron las tres viudas, Ñacatita, la pelimortada, y la moza mala. Fíjense. Entonces, yo lo saco esto, y me puedes decir, a ver, ¿cuáles son las obras de ascenso segura? Fácilmente puedo recordar, con la menotecnia, la menotecnia, en base al cuento. Entonces, ¿qué puedo hacer así? Había una vez, un sargento llamado Canuto, se casó con una señora que se llamaba Ñacatita. Fruto de ese amor nació, Francisca, y un día celebraron el santo, de Panchita. En el santo de Panchita, el padre, en este caso el sargento Canuto, le llevó de regalo un juguete, y fue vestido de salla y manto. La fiesta fea apoteósica, que el sargento Canuto comió y bebió, y murió lamentablemente. Y como era un buen militar, aparte de Ñacatita, que era su esposa, tenía dos trampas, dos amantes. A una le llamaba la pelimortada, y a la otra le llamaba la moza mala. Y al final quedaron las tres viudas. Y ahí están las obras de Ascensu Segura. Entonces, es una forma de recordar, yo me puedo recordar esto creando este cuento. Y ustedes, cada uno de ustedes, lo pueden crear así, su propia técnica, en la cual les va a permitir recordar. Porque ustedes, cuando están, como están cuarto, ya les falta poquito, quinto, y ya les va a tocar ir a educación superior. Y para postular hay que estudiar duro, ¿no? Y ahí tienen que aplicar su menotecnia, por algunos temas que son necesarios. Muy bien, vamos a hablar entonces, ahora sí, de Ñacatita. ¿Ya? Ñacatita, que es la mejor obra de Manuel Ascensu Segura. Esta obra, corresponde al género dramático, que es teatro. La especie es una comedia de costumbres. El tema de esta obra es la falsa baetería o la hipócrita devoción. Aquí vamos a encontrar a Ñacatita, que es una mujer, una mujer alcahuete, intrigosa, en este caso, interesada. ¿Sí? En este punto, en esta obra de Ñacatita, vamos a encontrar el uso de oralidad, giros, frases, limeños, y un lenguaje, básicamente, del lenguaje criollo. Los personajes, encontramos a Ñacatita, como personaje central, que es una mujer hipócrita, alcahuete, celestina, y una mujer que siembra intriga, ¿no? Doña Rufina es una mujer interesada, le gusta el dinero, es una mujer arribista. Don Jesús es su esposo, que es un hombre tradicional, hombre que no tenía, pues, de alguna manera, interés en el dinero, pero sí, su esposa, Doña Rufina, sí se moría por el dinero. Ahí tenemos la presencia, también, de Don Alejo. Don Alejo es un hombre, sin cuentón, ¿no? Que aparentaba ser un hombre soltero, sin familia, pero que tenía mucho dinero, era fanfarrón, y aparentaba, reitero, ser soltero, y con mucho dinero. Juliana, es una muchacha, que es hija de Rufina, y Don Jesús, ¿no? Manuel es el ahijado de Don Jesús, y Don Juan es la familia de Don, de Don Jesús. Aquí lo vamos a entender mejor. Reitero, Ñacatita es una anciana, entrometida y alcahuete. Ojo, estamos en el costumbrismo, ¿ah? Es de suponer que esta Ñacatita, o habían mujeres así como Ñacatita, que vivían en Lima, en esta época, que eran entrometidas, y eran alcahuetes. Ojo, no era gratuito, tenía, pues, si querías que te hagan, pues, la batería, como es el, te hagan la buena con una mujer, pues tienes que pagar a Ñacatita. Doña Rufina, hemos dicho que es la madre de Juliana, y desea casar a su hija con Don Alejo. Ya les he dicho que Doña Rufina, era una mujer interesada, le gustaba el dinero, y Don Alejo, pues, supuestamente tenía dinero. Don Jesús, que es, recuerden que Doña Rufina y Don Jesús son marido y mujer. Don Jesús es padre de Juliana, ¿no?, que desea casar a su hija con Manuel. Juliana es hija de Don Jesús, Doña Rufina. Este Julianita estaba enamorado de Don Manuel, de Manuel, ya, que era su enamorado. Don Alejo es el hombre que aparentaba ser de clase alta y pretende a Juliana, o sea, quiere casarse con Juliana, ¿no? A ver, en síntesis, ¿de qué trata esta obra? Esta obra trata de que Don Alejo se enamora de Juliana, de esta muchachita, era una muchacha, ¿no?, se enamora de Juliana, pero, bueno, como Don Alejo, pues, seguramente no tenía ser, tenía ser rechazado por Juliana, va a buscar los servicios de una alcaoita, en este caso, en este caso, aña Catita. Entonces, Don Alejo le dice, mira, aña Catita, yo quiero que me des, me prestes tus servicios, yo quiero casarme con Julianita, así que, por favor, convéncela a Juliana que se case conmigo. Yo soy un hombre soltero, no tengo hijos, tengo dinero. Entonces, aña Catita le dice, bueno, está bien, yo te voy a hacer, voy a hacer tu alcahuete. Y va a conversar con Juliana, le dice, Julianita, cásate con Don Alejo porque es un hombre soltero, tiene dinero, no te va a faltar nada, cásate. Pero Juliana, como estaba enamorada de Manuel, simplemente le dice, no, yo no quiero casarme con ese viejo. Bueno, como aña Catita no logra convencer a Juliana, lo que va a es incidir en Doña Rufina. Recuerden que antes, chicos, los padres concertaban los matrimonios. Seguramente ustedes algo saben de vuestros abuelos, tatarabuelos. Los matrimonios los concertaban los padres, no los hijos como ahora. Los papás obligaban, profesor, los papás obligaban a casar a los hijos y a ellos, sabían que buscaban el marido, las hijas. Así es. Es decir, los papás, por ejemplo, yo, papá, buscaba, a ver, a mi pata, a mi causa, a mi brother, otro amigo. Yo tenía un hijo, ella tenía su hija, le decía, amigo, mira, mi hijo ya está joven, también tu hija ya está joven, vamos a hacerlo casar. Muy bien, entonces, lo que pasaba es que yo, pues puede ser al revés, también mi amigo, venga a mi casa, bueno, hacemos una vianda, una comida y bueno, luego a mi hijo con su hija lo hacemos la encerrona, lo encerrábamos y bueno, ya saben qué cosa pasaba ahí y se casaban, se casaban, así era los, ojo, los matrimonios muchas veces antes se daban de esa manera. Antes era así, no profesor, pero ahora ya quedó con esa idea nomás que él no te conviene, que él sí, me hubieras escuchado, me hubieras hecho caso, están ahora los papás así. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, doña Rufina, pues se entera que a su hija Julianita le pretende un viejo adinerado y doña Rufina le dice, pues sí, quiero que mi hija se case con ese hombre porque tiene plata. Y don Jesús no quería que se case pues con don Alejo, don Jesús quería que su hija se case con Manuel. Entonces, hay una pelea entre doña Rufina y don Jesús, se discuten. ¿Qué pasa luego? Bueno, estaban a punto de divorciarse y se reúnen en la casa de doña Rufina los cuatro personajes. Ñacatita, doña Rufina, don Jesús y don Alejo. Los cuatro estaban discutiendo acerca del tema si quién se casaba con Juliana, don Alejo o con Manuel. Bueno, ¿qué pasa en esas circunstancias? Simplemente, simple y llanamente llega don Juan. ¿Quién era don Juan? Era un amigo de don Jesús que venía de Cusco y cuando va a visitarlo a, en ese caso, a don Jesús, le toca la puerta y le encuentra ahí a don Alejo. Le dice, hola don Alejo, te traigo una carta de tu esposa del Cusco. Ahí se viene, se desmascara de que don Alejo no era soltero, era un hombre casado con hijos. ¿Qué hacen don Jesús y doña Rufina? En primer orden le votan aña Catita Pataz por intrometida y seguido a don Alejo por mentiroso y, en ese caso, por pretender ser soltero y de clase alta, ¿no? Y van a consertar el matrimonio entre ya los dos esposos, entre Rufina y don Jesús, que su hija Juliana se case con, en ese caso, con Manuel. Ah, profesor, entonces, desde la antigüedad ya vienen que los hombres son mentirosos, ¿no? Claro. Y eso, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te han mentido? No creo. Bueno, pues, así pasa, así es el tema de que los varones somos muy mentirosos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hablar de comunicación y después estamos con el machismo. ¿Y así es? No es nada. ¿Y así es? Vamos acá, vamos a ver el video, el video de Niacatita en resumen, ¿ya? Para que tengan un concepto mejor. A ver, vamos acá. Un momentito, déjeme presentar el video. A ver, un ratito, chicos, voy a presentarlo, por favor. bienvenido. Bienvenido. Bien, vamos acá. Vamos a ver un pequeño resumen a manera de video, ¿ya? Para que, para comprender mejor esta hora, Niacatita. Bienvenidos flojos, a un nuevo resumen. Antes de comenzar, quería comentarte que este resumen es mucho más... A ver, un momentito que cargue, parece que tengo problemas en cargar el video. Ya, ahora sí. Bienvenidos flojos, a un nuevo resumen. Antes de comenzar, quería comentarte que este resumen es mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos, Niacatita. Para comenzar, puedo decirte que fue estrenada en Lima el 24 de enero de 1845 y posteriormente se reestrenó el 7 de septiembre de 1856. Su autor es el peruano Manuel Asencio Segura y la obra pertenece al género literario del teatro, es decir, es una obra dramática que pertenece a la comedia y además su movimiento literario es el costumbrismo. En esta obra, el tema principal es el matrimonio forzado entre Alejo y Juliana apoyado por Doña Rufina. A través de este se desencadena una serie de conflictos creados por la entrometida Niacatita que interfieren con la relación de Doña Rufina y Don Jesús. Todo esto se desarrolla en la casa de Don Jesús en Lima y transcurre en un tiempo de entre uno y dos días. Y ahora entramos de lleno con el resumen ya que Don Jesús y Doña Rufina tienen una hija llamada Juliana. Ella corresponde a los sentimientos amorosos de Manuel, un joven pobre y huérfano sin porvenir protegido por Don Jesús. La trama se da cuando aparece un pretendiente ricachón llamado Don Alejo, un tipo maduro quien cortejará a la muchacha y aunque ella no lo acepta porque ama a Manuel, Don Alejo experimentado en cortejos y que en su vida ha ido enamorando a muchísimas indefensas jovencitas. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Se hace de los servicios de Niacatita, una anciana chismosa, murmuradora y todo tipo de calificativos que uno pueda imaginar. Niacatita, gracias a su arte del palabreo procura unir en matrimonio a Don Alejo con Juliana y con sus artimañas de mala mujer trata de influir en Juliana al no poder lograr su objetivo de convencerla que se case con el ricachón del pueblo o sea Don Alejo entonces influye sobre Doña Rufina tenemos que recordar que en esa época los padres imponían el matrimonio de los hijos quien le hace ver que su hija tendrá un futuro asegurado si se casa con Don Alejo. Al escuchar la noticia a Don Jesús de que a su hija lo quieren hacer casar con el viejo ricachón él desesperadamente se opone rotundamente a ese enlace matrimonial porque para él es algo absurdo de escuchar esa noticia. Ya que vamos por la mitad del resumen dale a like si te está gustando comenta qué te ha parecido compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video Don Jesús y Doña Rufina discuten sobre el futuro de su hermosa hija por lo cual cada uno defiende su punto de vista. La madre apuesta por el viejo ricachón Don Alejo diciendo que goza de una fortuna y con ello está asegurando el futuro de su princesa Juliana y además de eso es un hombre distinguido en la familia aristocrática. Pero Don Jesús no le simpatiza el viejo Alejo por eso prefiere al apuesto joven Manuel a quien considera un buen muchacho y casi un hijo y desea que él se case con su adorable y bella hija Juliana sugiriendo que ambos muchachos se casen porque están muy enamorados. Viva el amor no el dinero Manuel el verdadero amor de Juliana al ver la oposición de la madre decide raptarla e irse lejos con ella y ayudados por Mercedes la empleada de la casa se preparan para fugarse pero son descubiertos por adivinen quién sí por niña Catita quien avisa a Rufina en la escena aparece Don Jesús y se encuentra con el cuadro de intentos de fuga él revienta en cólera y empieza una discusión sumamente de tonos alterados ¡No! ¡Maldición! está honesto con Anuel con Anuel está honesto con Manuel por haberse querido escapar en esos instantes llega Don Juan viejo amigo de Jesús al ver a Don Alejo le dice que le trae una carta de su esposa que está en Cusco entonces el engaño es descubierto Don Juan te se enmascara a Don Alejo diciendo que no era más que un impostor que se hacía pasar por gran señor enamorando así a indefensas jovencitas ¡Vimos timbados! ¡Timbados! ¡Empaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera! Don Jesús vota de su casa a Ñacatita por entrometida y que nunca regrese a su casa Rufina llora su desgracia y vota a Don Alejo de su casa y pide perdón a su esposo y a su hija por haberla obligado a casarse con un hombre a quien no amaba y promete a su esposo que de ahora en adelante será una gran esposa la calma se restablece en el hogar en gran parte por intersección de Don Juan y finalmente los padres aceptan el matrimonio de los enamorados de Juliana y Manuel ¡Que viva el amor! y ese fue el resumen de hoy si te gustó puedes suscribirte en este botoncito que está apareciendo ahora en tu pantalla ya que he hecho y haré resúmenes muy bien hay un pequeño resumen de la obra Ñacatita para poder tener en cuenta algunos aspectos que son importantes dentro del análisis de la obra ¿no? bueno no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes queridos estudiantes alguna pregunta acerca del costumbrismo y que hemos hablado en síntesis de la obra Ñacatita de Manuel Ascenso Segura ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? Profesor una consulta de todas las historias que nos has dado ¿están en el módulo? sí sí está en el módulo está en el módulo en comunicación vas a hablar vas a encontrar como costumbrismo ya profesor ajá muy bien querido muchacho en el examen digo la misma pregunta en el examen vi mestral sobre la historia que nos acabas de dar no recuerdo bien las preguntas del examen no recuerdo te mentiría si digo que se haya una pregunta de Ñacatita profesor una última consulta ¿te puedo interrumpir a partir de las 8 o 9 de la noche es la hora que salgo de trabajar? sí, sí normal es a ver chicos si es que tienen alguna duda queridos estudiantes alguna duda lo hacen en una captura de pantalla y me lo envían al whatsapp sí ya profesor y ahí les voy un poco reprobamentando del tema no hay problema con toda confianza ya profesor gracias muy bien queridos estudiantes nos vamos a quedar a este punto nos vemos ya en la próxima sesión nos vemos hasta luego profesor buenas noches muchas gracias hasta luego gracias muchachos nos vemos gracias profesor hasta luego profesor gracias hasta luego nos vemos